Y lo que anunciábamos, educación, tema clave indudablemente y estamos a puertas nada más de una elección presidencial y de otros cargos que son importantes para este debate en particular. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que nos falta en materia de educación? ¿Cuáles son los principales reclamos? Y existen propuestas para este sector que se hayan conocido en el transcurso de esta campaña. Un informe especial de nuestra compañera Mabel Díaz. Ni con examen complementario, ni con recursos económicos, ni con cambios de ministro, ni con huelgas de docentes, ni con la capacitación de los maestros, ni con las protestas de los estudiantes, ni con mesas interinstitucionales. La nota de Paraguay en materia de educación pública es aplazado. El aplazo no es de este año. Hace varios gobiernos que la calidad de la educación paraguaya se encuentra en estado crítico. La escuela o la educación en Paraguay está en terapia intensiva, te decía, ¿verdad? Solo cuando hay protestas o denuncias, la educación ocupa un lugar de importancia en la agenda de las autoridades. Pero pasa la tormenta y nada cambia. Ni siquiera el COVID dejó a su paso mejoras. Escuelas y colegios con serias y peligrosas infraestructuras, con goteras inundadas por la crecida, abandonadas a su suerte, sin muebles o con techos de árboles y al aire libre. Edificios escolares utilizados como alcancía y sobrefacturación para beneficio de los corruptos. En el tema de mejorar la infraestructura, ahora mismo estamos teniendo muchos problemas. Por ejemplo, hace poco hubo un caso en el colegio de Choré, en el que tuvieron que hacer dos manifestaciones los alumnos porque no se les escuchaba. El ministerio no daba soluciones rápidas. Son varias las generaciones que no vieron el cambio tan prometido y tan merecido hacia una educación de calidad. Hace poco tuvimos una reunión con una referente de encarnación, donde nos comentaba que en su colegio faltaban kits escolares. Y en lo que respecta a alimentación escolares, en su colegio solo hay 100 cupos. Nos comentaba que incluso hay alumnos que se pelean por adquirir estas raciones de alimentos. El colegio técnico de encarnación sería este y habitan 3.500 alumnos aproximadamente y solo hay 100 cupos. ¿De almuerzo o merienda? Almuerzo. ¿Cómo un estudiante puede estudiar en buenas condiciones estando con hambre? Es imposible. Profesores capacitados. Eso siempre se deja en segundo plano y pienso que es algo urgente que necesitan los estudiantes ahora mismo. Los padres y madres, que también en su momento fueron niños como sus hijos, esperan con el nuevo gobierno el tan prometido cambio en la educación. Cambio que hasta ahora no se refleja en las capacidades de los niños y adolescentes. Los adultos saben de las necesidades en las escuelas y colegios del país y también saben por qué esas necesidades nunca fueron resueltas por ningún gobierno. No creo que sea problema de recursos. Más bien hace falta un poquitito de parte de los gobernantes ceder más educación, que puedan, vamos a decirle, apoyar más a lo que es la educación. Hace falta más apoyo y nada más, porque recursos hay y sabemos dónde muchas veces se va. Hace falta nada más. ¿A dónde se va? Muchas veces sabemos, con la corrupción, los pagos innecesarios a muchos legisladores, sobre todo. Sin embargo, para los adultos, esta espera no significa que habrá cambios en la educación, sino que todo seguirá igual. Hace años que se viene diciendo que lo primero que se va a fomentar es la educación, pero todos los años es la misma cosa. No soy muy partidario de votar, pero porque la verdad que yo no... ¿Por qué no vota? La verdad que no tengo esperanzas. ¿No hay esperanzas? No hay esperanzas. El partido que suba o que asuma como presidente, ya que sea lo que sea, dice una cosa, veo después totalmente diferente. Y hace varios años que estamos así. ¿Piensa que va a cambiar? ¿Cree que sea sincero? No. ¿Sincería? No. ¿Nada va a cambiar? Nada va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. Porque ¿cuánto pasaron? Como dos, tres presidentes, creo que ya habrá. Ya. ¿Y vos ves algún cambio? En educación no, en salud tampoco. ¿En trabajo? Tampoco. Está más que dicho, entonces. Falta todo, especialmente en los alrededores. ¿En los alrededores qué hay? Y no, y ahí más falta, más, más falta apoyo más a la gente humilde. Yo creo que falta el 100%, no el 90% ni el 50%. Todos prometen, todos prometen. Esto que van a subir ahora, las mismas cosas, lo de siempre, las mismas cosas. Acordate nomás de mí. No va a haber cambio. Ni si sube Ifraez, ni si sube Pacho, ni nada que nos va a cambiar. Ya no sabemos más por quién votar. ¿Vos votaste en las elecciones pasadas para presidente? Y sinceramente yo voté por Marito, pero acá, acá. Pero ahora ya no, ya no, dije ya que a mi señora le dije ya que no iba a más votar. Porque acá, acá llegué y tal. Entre el 70 y el 80% de los alumnos no alcanza el nivel de aprendizaje esperado en matemáticas, comunicación en castellano y en comunicación en guaraní. De los 7.105 locales escolares de gestión oficial, el 45% requiere de algún tipo de intervención por motivo de peligro de derrumbe y o mal estado. De estos 7.105 locales, 520 tienen letrina común y 73 no tienen ningún servicio sanitario. 240.546 paraguayos de entre 15 y 19 años no asisten a ninguna institución de enseñanza formal. La causa principal es la económica. Según los datos oficiales, la deserción escolar es preocupante. Entre el 2020 y el 2021 de la pandemia, 64.000 alumnos no fueron a la escuela ni al colegio. Mientras que en el 2022, cerca de 62.000 no asistieron a clases. En nuestro país, 6 de cada 10 niños y niñas no terminan la escuela. El próximo presidente a ser electo el 30 de abril heredará más de lo mismo. Es difícil pensar, es separar los partidos políticos de los cargos que tenemos acá en nuestro medio, al menos del poder ejecutivo. Y lo único que uno desea es el que toma esa decisión, en este caso del presidente de la república, cuando elige a su ministro de educación, lo haga con mucha serenidad, con mucha inteligencia. Porque no es porque nosotros no contamos con gente entendida, con profesionales en nuestro medio. Hay personas súper preparadas y que puedan encaminar el proceso educativo. Yo no estoy diciendo que eso vamos a resolver en cinco años, porque los problemas son profundos. Tenemos que tener la idea clara en educación. No podemos improvisar, es el tema. Pero además de estos preocupantes datos que deben cambiar, el futuro presidente y el futuro ministro de educación deberán delinear estrategias para que la escuela, el colegio, vuelvan a ser espacios atractivos para los alumnos. Que busquen y se entusiasmen por acudir a estos locales y no sean discriminados y atemorizados. Según esta experta en educación, los locales escolares están expulsando a los niños y adolescentes, lo que significa un retroceso, la intención de volver al autoritarismo. Hoy es posible decir que la escuela está expulsando a los niños, por diferentes razones. Te decía metafóricamente, la escuela en vez de tener hoy una puerta gigante para que accedan todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminaciones, está teniendo una puerta angosta en donde vamos sin darnos cuenta diciendo este puede y este no puede entrar. No de manera directa, pero sí de manera indirecta o por imágenes que podemos encontrar en escuelas que no tienen condiciones de accesibilidad para todos los niños y niñas con alguna discapacidad. Tenemos escuelas que hoy hablan de volver al control de la vestimenta, de las características físicas de los niños. Son cosas que se habían conquistado en las instituciones educativas y hoy estamos empezando a hablar de que eso hay que controlar porque eso es peligroso, eso puede hacernos daño. Y también tenemos una escuela que nos reconoce que estamos hablando de una diversidad inmensa de niños, niñas y adolescentes con características particulares que requieren respuestas particulares. Y por supuesto ahí tenemos el enorme desafío que tenemos que darle herramientas a estos docentes, a estos hombres y mujeres que están en la institución educativa para que puedan acompañar esa diversidad. Pero con esta idea del miedo que se está activando, con este autoritarismo que lentamente está volviendo a surgir, está amenazada la educación que tienen por delante estos gobernantes. Los niños y niñas necesitan sentirse seguros en esa institución, necesitan sentir que en esa institución disfrutan, que en esa institución se encuentran y están comprendidos, acompañados, acogidos. Y eso no es el clima que hoy se está viviendo en las instituciones educativas y para eso tenemos ya las denuncias que estuvimos escuchando en estas últimas semanas. Esto realmente creo que lo urgente del nuevo gobernante es, bueno, ¿qué escuela realmente queremos? ¿Qué escuela merecen estos niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo podemos asegurar que esa puerta de la escuela sea grande y permita que todos y todas entren a esa escuela y disfruten de esa escuela y crezcan y se desarrollen integralmente? ¡Gracias!